¿Cuál es la energía de la población? Bueno, energía definitivamente. El agua. El agua es algo que está, es un problema que lo tenemos. A medida que aumenta la población es un problema que va a haber escasez de agua, por ejemplo, en los países del Mediterráneo. Es decir, tenemos que buscar tecnologías para, por ejemplo, desalinar agua. A medida que aumenta la población el problema del agua es fundamental. Tenemos acá dos cosas. Por ejemplo, en los países latinoamericanos el problema que tenemos es la contaminación en el agua. Aunque aquí es fundamental. No es una cuestión de que hay escasez de agua. Hay un problema de contaminación muy serio del agua. En los países mediterráneos la escasez del agua. Es decir, que el agua, alimentos. Alimentos también es un tema prioritario que va a estar siempre. ¿Ok? La parte también ambiental. Si seguimos así y todos los cambios climáticos que tenemos vamos a terminar. Es decir, que la parte del ambiente es muy importante. E inteligencia artificial. Y... 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 Y...